Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez no me atreveré Se lo olvidé Y que me tienes como loco enamorado Baby, la verdad que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sabes que en mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que es lo que siento? Pégate, yeah, yeah Sabes que soy yo Conmigo Yo sé que conmigo Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Te hace falta el control Quiero bailar contigo Esta es la última canción Si eres para fluir También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Si eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te lo quito malo Quiero Y no sabes que es lo que tú Que cuando tú me vas a beber Frente, házame Cuando te muero Pero eso me motiva No me ocurre de todo Y te activa Eso empiece a bailar Leo Aplica Soña Que me enseñes como loco enamorado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!